Yo creo que el gratis para todo, que es algo que se da mucho en España por lo menos, el protestar, pero cómo te cobran en un museo, pero cómo te cobran por entrar en una catedral. Tenemos que irnos reeducando. Es verdad que la cultura es un patrimonio, la cultura y la información pueden tener ayudas, pueden estar un poco apoyadas por el Estado, con subvenciones, para que ese acceso... Estoy pensando no directamente en tu pregunta, sino por ejemplo en el acceso a un museo o acceso a una catedral, cuando esa catedral te cobra entrada, más allá de los oficios, para que ese acceso no sea muy costoso. Ahora, cuando hablamos de un medio como prensa, medio privado, yo mi experiencia personal, ahí ni pincho ni corto, no tengo nada que ver, mando mis artículos, afortunadamente con una enorme, enorme libertad prácticamente absoluta, no sé que si mando alguna cosa muy descabellada, pues, voy a decir, oye... Pero, bueno, incluso recuerdo en su día haber escrito sobre un cómic... Uy, qué mal estoy de nombre, es un cómic underground, tenido como primera novela gráfica, de un individuo... Estoy hoy espesito, de un individuo que tenía alucinaciones con la Virgen María y remocimientos, y bueno, la portada era muy explícita, sexualmente. Esto lo comenté y dije, bueno, tal, tal, tal... No, no, hombre, no, esto no hay ningún problema, a ver, vamos a ver si es el 21 y esto es para adultos, ¿no? O sea, realmente, yo ahí tengo mucha libertad como autor, hay unos parámetros de palabras y tal, ¿no? Y en lo otro ni pincho ni corto, es que es cosa del diario y yo ya llego a un punto en que creo que hay que ponerlo. No te están pidiendo... Hablando en euros aquí, ¿no? Te estarán pidiendo, no sé, por una... Por una... Por entrar a una noticia concreta, la última vez que lo miré, eran 50 céntimos. 50 céntimos no te cuesta un café, te cuesta el doble. Bueno, págalo, ¿no? Si te gusta esa sección y tiras adelante.